Felicita Taco Calizaya, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Jardín Policial Horacio Patiño Cruzati, denunció irregularidades en la entidad educativa. No hay reportes claros sobre el manejo del dinero. Se habla de 10.000 soles que han sido gastados supuestamente en pintura y arreglos de la institución y en la compra de equipos de cómputo, los cuales están sobrevaluados, puntualizó. La denuncia que he hecho son muchas irregularidades, que ya presenté documentos a la DIBEDU, que se coordinan con la inspectoría, a la UGEL, que todavía no tengo contestación de ellos. La denuncia ha sido por las vacantes, que le he denunciado a la directora. Ha usurpado mis funciones en una reunión de comités de aula. La madre de familia teme por represalias en contra de sus menores hijos, quienes estudian en dicha institución, de la cual es marginada luego de las denuncias. TACO responsabiliza además a la directora y subdirectora de malos manejos de plazas para estudiantes, pues no hay justicia en la distribución de vacantes a Severo. A vacantes, en el sentido de que ellos sacan una publicación de que solamente se presta vacantes para niños de un año de cinco vacantes y no acceden de dos a cinco años, lo cual del momento que yo he sido presidenta han colocado vacantes. Tengo los documentos en el cual ellas, la anterior APAFA, la señora Rosa Alfaro, dejaron un monto de 10 mil soles, en lo cual ellos, ella explicó de que 6 mil 500 soles lo habían utilizado para la fachada en pintura y 3 mil soles en lo que es una compra de una laptop y una tablet que era para las mejores docentes. En lo cual yo he visto en los documentos que tengo que no es así. En la boleta indica que está 900 soles la laptop y 300 soles la tablet.